La amistad que uno hace en el máster es divina. Es realmente delicioso compartir con todas estas personas, aprender de cada una porque es realmente un grupo multidisciplinario y como seres humanos todos somos muy diferentes. Y tener ese día a día con esas personas en un ambiente donde tenemos un objetivo común, donde hacemos parte de un grupo tan cerrado porque siento que nuestro grupo fue bastante unido, no sé si todas serán así las promociones pero el de nosotros fue muy unido, hicimos muchos amigos. Al principio uno se va conociendo con todos y después te das cuenta que de cada uno puedes aprender, de que de cada uno le puedes aportar también y son amistades que no son solamente durante los dos años que estás en el INALDE, son amistades que siguen. Nosotros tenemos un grupo gigantesco y nos reunimos todos, a veces nos reunimos en el equipo del primer semestre, son amigos con los que nos hablamos constantemente, nos reunimos, nuestros hijos juegan juntos. Hemos venido manteniendo esa amistad y cada día se fortalece más la amistad. Tengo amigos muy queridos del máster que se han vuelto mejores amigos realmente para mi vida y que me han aportado muchísimo. Y con quien me he entendido muy bien y que espero yo también haberles aportado mucho a ellos.